La Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación adelantó la segunda mesa temática y de análisis de avances en las zonas de conflicto de Nariño y Cauca. Grave situación por falta de agua y llegada masiva de migrantes venezolanos vive la ciudad de Ipiales. Llamado de atención a la bancada parlamentaria de Nariño ante enuncio de desmonte a los subsidios del GLP. Siguen los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas de Nariño ante la contaminación de sus ríos con hidrocarburos. La Universidad Cooperativa le apunta a proyecto de cuidado para el medio ambiente. Los colombianos seguimos pagando obras inauguradas y que no están en funcionamiento como el túnel de la línea. En Hablemos de Política, hoy invitado el diputado Juan Daniel Peñuela que busca la reelección en la Asamblea de Nariño. Entre tanto, los disidentes del Partido Liberal llegaron a Pasto para apoyar la campaña de Luis Eladio Pérez. Fuertes operativos de la Subsecretaría de Control en contra de la contaminación auditiva en Pasto.